¡Vámonos! Los gringos acá en su tierra también saben de este gallo Por todos los medios tratan de poder extraditarlo Es más fácil agarrar un pescado escabonado Saben que es de Marta Moro que le gustan las dos carreras ¡Oh! 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 Con gallos y con mujeres me ha dado vueltas la espera Por problemas federales anda lejos de tu tierra Por Tijuana y Culiacán, Guadalajara y Tepi Se pasa este personaje a su modo él es feliz Andará en el extranjero o andará por su país Dicen que es un traficante Dicen que es un asesino Pero la verdad es que A nadie mata a un jornada y le cambian su destino Nadie sabe a dónde va antes de andar el camino No me queda Sabe que es de Marta Moro que le gustan las dos carreras Ya le han puesto varios cuatro pero el potro no campea El peco salió ligero y en otras tierras campea No se amable 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 Gracias.